Ahí van los caras de trapo, quítense que llevan prisa Van a cumplir un encargo de los jefazos de arriba Por el jefe comandados llevan órdenes precisas Son varios carros blindados, con armamento de punta Un barretrain empotrado, no más de verlos asustan Son guerreros respetados, que su trabajo disfrutan Le llaman cara de trapo, porque andan encapuchados Es bueno el anonimato, en el cartel es sagrado Los caras tienen contrato, con los hombres más buscados Son muy bravos los muchachos, al oficio acostumbrados Expertos en el negocio, no se amedrentan de nada Son hombres muy valerosos, que se mueren en la raya Altamente peligrosos, al momento que disparan Pura plebada valiente, con fuero y acelerados De que resuelven, resuelven, son comandos entrenados Y se topan frente a frente, con los que sean necesarios Le llaman cara de trapo, porque andan encapuchados Es bueno el anonimato, en el cartel es sagrado Los caras tienen contrato, con los hombres más buscados Son muy bravos los muchachos, de la mafia son soldados Son muy bravos los muchachos, de la mafia son soldados